¿Aceptará la invitación? Oposición le pedirá al presidente Petru que visite las obras del túnel del Toyo. El anuncio lo hizo el expresidente Uribe, quien además convidó al mandatario nacional a estar presente en las obras de Hidroituango. A través de una publicación en las redes sociales, el líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe, anunció que un grupo de ciudadanos le solicitará al presidente Gustavo Petru visitar las obras del túnel del Toyo, un foco de discusión entre la gobernación de Antioquia y la presidencia. Ahora queda en el aire la inquietud sobre si el jefe de Estado aceptará o no ese llamado. En la mañana de este sábado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez utilizó su cuenta X para publicar un video en el que informaba que un grupo de ciudadanos de la oposición le iba a hacer una invitación al mandatario nacional. Mañana, un grupo de ciudadanos, desde la oposición, con todo el respeto, vamos a invitar al presidente Petru para que acepte la invitación del gobernador Andrés Julián y visite las obras del túnel Guillermo Gaviria en el Alto del Toyo, dijo el exmandatario a través de un video. Esta invitación sería con la intención de que el presidente conozca un poco más sobre las obras de las vías hacia el Urabá, un tema que ha sido de discusión entre el gobernador Andrés Julián Rendón y el jefe de Estado. A través de alocuciones, entrevistas y ruedas de prensa, Andrés Julián Rendón le ha hecho un llamado a Gustavo Petru para que conozca de cerca las obras y lleguen a un acuerdo, en donde la postura desde la gobernación ha sido que en caso de que desde la Casa de Nariño no se brinden los recursos para la terminación de las vías cuya concesión corresponde al Estado, se le entreguen al departamento para así terminarlas. Presidente Petru, desde Antioquia no estamos pidiendo plata, sino que terminemos las obras a cargo de la nación, declaró Rendón recientemente sobre una reunión que había tenido con el mandatario nacional en el Palacio Presidencial. Con esta serie de invitaciones, queda la duda de si efectivamente Gustavo Petru se tomará el tiempo de estar en territorio antioqueño revisando el megaproyecto. La última visita del presidente al departamento se dio a finales del mes de mayo, en el marco de un evento del Departamento de Prosperidad Social, en donde se le hizo entrega de unos subsidios a algunos adultos mayores que estaban alrededor de los 80 años. En esa ocasión, el evento realizado por el gobierno nacional se vio marcado por la ausencia del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia. En caso de aceptar la invitación, este podría ser el primer encuentro que se dé entre Rendón, Petru y Federico Gutiérrez fuera de la Casa de Nariño, pues de acuerdo con Uribe Vélez. En la invitación que se hará al jefe de Estado también está el llamado para que haga presencia en las obras de Hidroituango con el alcalde del distrito y el gerente de PL. Mañana, un grupo de ciudadanos desde la oposición, con todo respeto, vamos a invitar al presidente Petro para que acepte la invitación del gobernador Andrés Julián y visite las obras del túnel Guillermo Gaviria en el Alto del Toyo. Ojalá visitara Hidroituango con el alcalde Federico Gutiérrez y con el gerente de Empresas Públicas. Obras muy importantes para Colombia, para toda Colombia, que además durante el momento de la construcción generan mucho empleo e irrigan la economía. ¿Qué tal que Bogotá no estuviera haciendo el metro con alrededor de 19.000 empleos? ¿Cuánto ayuda eso durante la construcción a ser una especie de acción contracíclica a las dificultades de la economía?